¡Suscríbete al canal! ¡Genial! ¡Pibre más! ¡Con energía! ¡No te hará para salvar el día! ¡Mantipu tiene mi bastón! ¡Y Ninja Nocturno quiere quitárselo para llevárselo! ¡Cuidado! ¡Más adelante hay un obstáculo! ¡Tenemos que volver a la cueva secreta bajo la montaña! ¡Rápido! ¡Muy bien! ¡Cuidado! ¡Más adelante hay un obstáculo! ¡Más adelante hay un obstáculo! ¡Así se hace! ¡Cuidado! ¡Más adelante hay un obstáculo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Recuerda que puedes atravesar el viento fuerte pulsando muy rápido. ¡El ordenador indica que hay un amuleto cerca! ¡Asegúrate de conseguirlo! ¡Ase se hace! ¡Muy bien! ¡Qué bastón tan bonito! ¡Muy bien! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Así se hace! ¡Oh no! ¡Los malos están ahí! ¡Súper camuflaje de Gecko! ¡Oh no! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Los pijamasks? ¡Alas de búho! ¡No la tires! ¡Súper velocidad, Gatuna! ¡Muy bien, Gatuno! ¡Cuidado! ¡Súper escudo de Gekko! ¡Ninjalinos! ¡Ahora! ¡Basta ya! ¡A por ellos! ¡Juntos! ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Gracias, PJ Masks! ¡No lo hubiera logrado sin vosotros! ¡Un hurra por los PJ Masks! ¡Que por la noche salva la vida! ¡Suscríbete! 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 Hacia la montaña y encontramos a Ninja Nocturno y Monkey Goo peleándose por mi bastón. Con la ayuda de los BJ Masks, logramos recuperarlo y poner fin a las travesuras de Monkey Goo. Gracias por ver el video.